Entre peces de colores Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien erra semente Y no representa necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora Si quieres conocer más sobre temas de desarrollo personal, autoestima, relaciones de pareja Cómo soltar la codependencia, etapas de un proceso de duelo y conocer las decisiones para ser feliz Quédate entonces a escuchar Reconexión con Anayeli Comenzamos Hola, hola, pues buenas tardes a todos, buenas tardes Cris Y bienvenidos el día de hoy a este programa del mes de enero que lo pudimos, bueno lo quisimos hacer como para iniciar bien el año Como ver esta parte de metas, de cómo le hacemos para cubrirlas y todo esto Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que va como muy de la mano Porque es cómo aprender a decir no O sea, el poner límites Que también es como súper bueno para la parte obviamente de cubrir con nuestros objetivos Porque muchas veces no cubrimos con nuestros objetivos precisamente por esto Por no aprender a decir no Por decir que sea todo Entonces, vamos el día de hoy a hablar de cómo aprendemos a decir no O más bien, me gustaría empezar por la parte de ¿Por qué estamos tan acostumbrados a decir no? Porque creo que es algo como muy usual en todos Más bien, ¿por qué estamos acostumbrados a decir que sí en todo? Más bien Porque socialmente Queremos ser aceptados Sí, claro, o sea, es por un lado Por otro también es como de Ay, es tu hermano, es tu mamá, es tu hijo, es tu marido Entonces, ¿cómo es que no lo vas a apoyar? Claro O sea, ¿cómo le vas a decir que no? ¿Cómo le vas a decir que no? Entonces, estamos como socialmente muy acostumbrados a que A que tenemos que apoyar a los demás Porque entonces soy buena onda Y si yo no apoyo a los demás Así sea mi mejor amigo, mi hermano, mi primo, mi madre Es como, soy mala persona ¿No? Entonces, pues no quiero ser mala persona ¿No? Y fíjate que ahorita acabas de decir algo bien importante Que es esta parte de Soy buena onda Y esto a mí me pasa mucho con los adolescentes Que no quieren decir que no Porque qué van a pensar si ya no son buena onda ¿No? Con los amigos, sobre todo que estamos en esa época En la que a donde más queremos pertenecer Es el núcleo de amigos Entonces, es que si yo le digo que no Pues qué va a pensar No, o sea, que soy malísima onda Y si le digo que no me copie Pues que soy mala onda Y si no le paso la tarea Pues soy mala onda Y entonces, como todo esto Desde chiquitos También nos va Nos va a este Pues así en una línea Porque eso es lo que nos enseñan Como tú bien dices ¿Cómo le vas a decir que no a tu mamá? ¿Cómo le vas a decir que no al primo? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos Aprender? Ahí cuando tú Este ejemplo que pones de los adolescentes Yo no sé si a ti te pasó Cuando eras adolescente Pero vas a una fiesta Y empiezan a tomar Y te dicen Tómate otra Y tú dices No, ya no No Me pongo mal Este Voy a manejar Pero es como O sea, ¿cómo no vas a echarte otra? Tómate otra, ¿no? Y entonces es como Esta presión social también Totalmente Donde puedes caer En vicios En excesos En situaciones bien incómodas Porque no quisiste Decir que no Claro Y acabas de decirlo La presión social Que bueno Al final les vamos a decir Porque el próximo lunes Vamos a hablar mucho de eso Pero es exactamente La presión social que tenemos Yo creo que sobre todo Los adolescentes Porque están en una época Muy vulnerable a muchas cosas Y a querer pertenecer a mucho, ¿no? Entonces la presión social De no poder decir No, o sea ¿Cómo voy a decir Que no me voy a tomar otra Cuba? ¿O cómo voy a decir Que este Que no Que no me voy más tarde, ¿no? O sea Yo fui el único ñoño Que dejaron a las 12 ¿No? Entonces pues no Ahora Me quedo hasta las 12 4 de la mañana Aunque en casa Tenga el problema del mundo ¿Cómo podemos Aprender a decir No? Ahorita Nada más quisiera Como recalcar Que O sea Que quede claro Que si Te cuesta trabajo Decir no Si te cuesta trabajo Poner un límite En tus relaciones sociales En tus relaciones laborales En tus propios Límites personales ¿No? Probable que tengas Que te estés descuidando En tus propias necesidades Ok O sea Porque es como Tengo sueño Pero no puedo decir Que no Que voy a cuidar A mis sobrinos Este No tiene dinero Pero entonces Ya no fui a terapia Ya no me compré algo Ya no hice algo importante Para mí Porque presté el dinero Este No sé O sea Saber que cuando tú No puedes O sientes que no sabes Decir que no Y yo digo que si sabes Solamente No quieres pagar precios Pero Este Es Es saber Que Que es muy probable O altamente probable Que te estés descuidando Lo acabas de decir Perfecto Pero Es esta parte En donde A ver ¿Tú qué opinas? Cuando una persona No sabe decir no A la familia Yo creo que Va a ser muy difícil Que sepa decir no En todos los demás Ámbitos de su vida Y pero fíjate O sea Tú lo pones Como que no sabe decir no Y yo Cuando estoy en terapia Le digo a la gente O en los cursos Me dicen Es que no sé decir que no Le dije a ver Dino No Ah entonces si sabes Claro Lo que no quieres Es pagar los precios De decirle que no A tu familia O a quien te lo esté pidiendo O sea ¿Qué precios no quiero pagar? Ay pues De que De que me juzgue Que me señale Que me critique Que hable mal de mí Que o sea Pero si sabes Decir que no Solamente no quieres Pagar los precios De decir que no No queremos Aceptar la responsabilidad Que viene con esto Sí claro O sea Imagínate que Ok Imagínate que Que tu hermano Te pide dinero prestado Y tú dices Híjole Pero es que yo Con esto pensaba Este Cambiar De llanta Del coche ¿No? Ajá Claro Entonces es este Es que va a pensar Mi hermano Si le digo Que no Si sabe que lo tengo Porque sabía Que yo iba a cambiar Las llantas Y junta el dinero Y o sea Va a decir Que qué mala onda Que no me importa Que no lo quiero ¿No? Entonces Por eso no No es que no pueda No quiero pagar El precio De que mi hermano Piense mal de mí Ok Y ahorita Lo estás diciendo Con el hermano Pero qué tal Este Claro Agustín Espíndola Nos manda saludos Muchas gracias Agustín Este Pero qué tal Cuando se trata De la mamá O el papá Que son como Ya lo hemos dicho Figuras Fuertísimas Ajá O cuando es la pareja Y estamos en una relación Totalmente dependiente Imagínate Yo no sé si te ha pasado Que has tenido parejas En terapia Que te dicen Es que sexualmente hablando Me pide hacer cosas Que no Claro O sabes que La papá Pero si no lo hago Se va ¿No? O simple y sencillamente Ya no me pide hacer cosas Simplemente Me pide tener relaciones Y pues sé que tengo que hacerlo ¿No? Porque si no Efectivamente Se va O se enoja ¿No? Entonces Es esta parte En donde nos Castigan O sea Hay un castigo Si yo digo No O si estoy en desacuerdo Con algo ¿No? Ok Entonces Es el Nos es más difícil Más bien Aceptar la responsabilidad Y la consecuencia De decir no Así es Es que no sepamos Es más Todos ahorita Los que nos están escuchando Digan la palabra No Y van a saber Que les va a salir Pero de volada ¿No? Entonces el punto Ya se dieron cuenta No es que no sepan Si saben decir que no Aparte Fíjate que ahorita Cuando le pusimos El título al programa Yo me puse a pensar Mucho en algo Este Cris Son las primeras palabras Que les enseñamos A nuestros hijos Pues si es cierto Porque siempre estamos Con No te caigas No corras No toques No De hecho mi hijo Fue de las primeras palabras Que aprende a decir Yo le preguntaba algo Y a todo me decía No No Y que dices Como mamá Como que no No Pero era por eso Porque yo No quiero comer Como que no Claro Porque yo a todo Le decía No toques ahí No subas No esto No aquello Porque te la pasas Cuidándolos Al final del día Pero en este cuidado Es No corras No subas No jales Y de las primeras palabras Que aprendemos a decir Es No Entonces Si sabemos Si sabemos Si sabemos Las enseñan muy bien Y desde el principio Si sabemos El punto es Nos cuesta trabajo Asumir la consecuencia Y la responsabilidad De esta palabra Tan fuerte Sí Porque mira Puede ser que alguien Me deje de hablar Porque Este No quise Prestarle dinero Claro Entonces Oye Me va a retirar El habla No Este yo He tenido He tenido Personas Pacientes Que me dicen Es que Llevo tres años Sin hablarme con mi hermana Porque no le presté dinero Y entonces Ahora pues Si me piden Tengo que prestar Y entonces Pero no quiero Porque ese dinero Pues lo quiero para un viaje Lo quiero para Cambiar O comprar unos zapatos Para otras cosas ¿No? Porque en mi experiencia Me ha pasado que no me pagan También Sí Entonces Por eso Por eso el título Del programa A mí me encantó Esto de la libertad De decir no Porque se vive Completamente diferente Tu vida es Completamente diferente Cuando tú tienes Esta plena Esta plena libertad De decir No quiero Porque fíjate Puede ser Que puedas Pero no quieras Eso Sí A mí me pasa mucho Me pasaba mucho ¿Sabes qué? Cuando me invitaban A salir Y yo decía Sí puedo Pero la neta Tengo una rojera De arreglarme Quiero estar echada En mi casa No quiero saber Hoy de nadie O sea Me agarro Una época De soltería En que los domingos Para mí Era nefasto Invitarme a salir Los domingos Yo no quería salir Entonces Aunque la gente Que me conoce No lo crea Sí Pero que tú es como Sí Sí puedo Pero no quiero ¿No? Exacto Hay veces Que sí quiero Pero no puedo Claro Y que también Muchas veces Es esta parte También de No quedar mal Con alguna De las dos partes Porque luego Tenemos o dos compromisos O dos situaciones O dos Y entonces es Chin ¿Con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? ¿Quién le digo que sí? ¿A quién le digo que no? ¿No? Y nos dificulta mucho Esta parte Que también creo Que tiene mucho que ver No sé tú Cómo veas Chris Esta parte De saber tomar decisiones Porque yo Cuando aprendí A tomar decisiones Se me facilitó más Decir no Sí Y ahora El aprender También O sea Puede ser que No importa la edad Que tengas O sea Si hoy tú sientes Que te cuesta mucho trabajo Decir no Qué bueno que estás viendo Este programa Porque justamente Vamos a ver Cómo sí puedes aprender A tomar esta decisión Porque decir que no Es una decisión Decido no apoyarte Decido no prestarte Decido no No ir No acompañarte Decido no acompañarte Decido No sé O sea Es una decisión No verte hoy Qué fuerte Decido no Estamos en una pareja ¿No? Sí Decido no verte hoy ¿Por qué? Porque no quiero Porque quiero estar sola Porque tengo rojera Porque hace frío Y no quiero salir ¿No? Y muchas veces Cómo nos cuesta ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahorita se me vino a la mente En una situación De un paciente Que me decía Nayeli Mi pareja Cada 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 que él sube una historia En Instagram Me dice que ¿Por qué yo no la subo? ¿Por qué yo no le pongo like? ¿Por qué? Y yo le digo Pues es que para mí No es importante Ajá Y entonces Dice Se termina enojando tanto Que lo termina haciendo Y entonces Pues bueno Obviamente Este Es esta parte De no saber decir Que no Porque Para mí no es importante Porque a mí No me late esas cosas ¿No? Entonces A ver Aquí Leslie Fonseca Nos dice Saludos chicas Como siempre Temas increíbles Me ha pasado Que por decir no La gente se ofende Y lo toman Como si uno fuera rebelde O malagradecido Sin respetar mi decisión Totalmente Elías Cruz Nos dice también aquí Seré honesto Él no Cuesta mucho trabajo Decirlo Y por eso Mucha gente Me debe dinero Y abusa de eso Aunque debo de reconocer Que este año Fue uno de mis propósitos Decirle no A las personas Este Saludos de Mérida Bueno pues Qué bueno que estás escuchando Este programa Elías Porque te va a ayudar Ok Y nos escucho Porque fíjate Cómo lo pone él Es uno de mis propósitos De este año Entonces Si él no se aplica en esto No No va a cumplir Su propósito Y como bien dice Leslie también O sea La gente se ofende Porque dijiste que no Claro Si se ofenden Y entonces empieza La manipulación El chantaje El chantaje Si es como de lloro Y me deprimo Y ahora Y ahora me van a sacar De mi casa Y eso genera Mucha culpa No Cuando nos chantajean Y nos manipulan Sobre todo Personas tan cercanas Familia Papás Este Genera una culpa Espantosa No Y entonces Es como le voy a decir Que no Por eso es importante Aprender a decir no Así que La pregunta que has hecho Desde el principio ¿Cómo Cómo aprendemos A decir no? O bueno Más bien Cómo Lo decimos O cómo Nos damos Esa libertad De decir no Fíjate Para mí El primer punto Es que tú Identifiques Tus propios límites ¿Cuáles son Tus propios límites? O sea ¿Qué sí tolero Hacia el exterior? ¿No? ¿Qué sí tolero? ¿Qué sí quiero? ¿Qué no quiero? Este ¿Qué es? O sea Como tomar esta conciencia De que ¿Qué es lo que hace Alguien más Que me afecta? Ahora Es bien fácil Que lo identifique Puede ser Lo que Perdón que te haya Interruptido Puede ser Lo negociable Y lo no negociable Para mí Bueno Si pudiera entrar En 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 Ajá O sea Yo no Para mí no es negociable Que me falten Al respeto Ajá Pero por ejemplo ¿Qué es faltarte al respeto? A eso voy Para mí El hecho de que Me empiecen A subir el tono de voz O me griten Para mí es faltarme al respeto O abrigarme con groserías Cuando estamos discutiendo Ok Ajá Porque para mí Es una falta de respeto Entonces ahí Por ejemplo No es negociable Eso puede ser Que cuando me estés faltando Al respeto Lo no negociable Lo no negociable Es tu límite Ajá De tristeza De enojo De De incomodidad De Cuando tú estés sintiendo eso Están Traspasando Tu límite Ok Cuando sientas Enojo Cuando sientas Enojo Cuando sientas Coraje Cuando sientas tristeza Cuando sientas Desesperación Sí O sea Están Traspasando Tu límite Entonces O sea Por eso Cuando tú dices Cuando estamos En una discusión Y me gritan Ah Ah No O sea Me enojo No sabe Quién sale ahí Estás Traspasando Mi límite Claro Ajá Y entonces Es No me griten Tener esta libertad De decir Bájale Cinco tonos A tu voz ¿No? O sea Sí, sí, sí A mí no me hablas De esa manera Claro Ajá O cuando me empiezan A chantajear A mí me ponen Muy de malas Que me empiezan A chantajear Entonces Es como Ey Conmigo no O sea A mí el chantaje No me funciona Sí, entonces Pero fíjate ¿Por qué? Porque el chantaje Va en contra de tus valores Y te sientes incómoda Sí, sí, sí ¿Cómo saber En qué momento Poner un límite Cuando O sea Tú eres tu termómetro Tus emociones Son tu termómetro Y confía en eso Entonces Cuando tengo Emociones Que no me agradan Podemos llamarlo así Ajá Emociones desagradables Para conmigo Ajá Ok O sea Cuando tengo Emociones desagradables Para conmigo Es como la parte En donde Mi línea En donde tengo que aprender A decir Ey Ya Ahí no se vale pasarle Sí, sí, sí Y lo puedes decir De la mejor manera O sea Hay mil formas De decirlo O sea Si es la primera vez Que estás discutiendo Con tu pareja Y te levanta la voz Es decirle A ver O sea A mí no me gusta Que me levanten la voz Entonces Si quieres seguir hablando Conmigo Necesito que le bajes Tres tonos Pero yo no estoy gritando Sí, sí, sí Claro Claro Así hablo Ese es mi tono De voz normal Y toda chica Pues no lo conocía Sí Sí, sí Entonces ¿Sabes qué? No No Me llamas Cuando te calmes O nos vemos Y cuando te calmes Hablamos Y a lo mejor La otra persona Se pone peor Pero es como tener Volvemos a lo mismo Tener esta libertad De decir no Ok Porque estoy Reconociendo Y estoy validándome Que hay algo Que me está incomodando Ok Hay algo que no me está gustando Que hay algo que Yo también le quisiera gritar Y le quisiera levantar Tras encima O algo Pero es como Va en contra de mis valores De mis principios Y entonces ¿Para qué llegar a eso? ¿No? Ok Entonces En cuanto me siento incómoda Hay que decir No me gusta esto Ese es tu Vamos cambiándolos Ok A ver Fíjate que Ahorita que lo dices Por ejemplo A mí me dice una paciente Oye Nayeli Es que ya me Ya me gritó Ya me Me dijo Hasta lo que me iba a morir Me dejó aquí sola En el cuarto Este Porque se enojó Y eso me molesta mucho Pero si le digo Que no Lo voy a perder O sea El ubicar Que ya lo tienes Es consciente Ayuda Sí Pero no es suficiente Ok O sea Ya Ya Estoy consciente Que esto me molesta Pero si no lo hago Puedo perder algo Que en principio Considero que es importante Para mí Entonces Ahí es trabajar Dejar a esa persona Es ¿Por qué estoy permitiendo Lo que permito? ¿Por qué me cuesta tanto? O sea ¿Por qué? ¿Por qué permito Estar en una relación Donde no me valoran? Donde no me respetan? Donde Donde me humillan? Donde me pisotean? ¿Por qué? ¿Por qué elijo Estar en una relación así? Y eso habla entonces Del segundo punto Para que te aprendas A decir no Que es Aceptarte Y amarte Ay Punto importante Es decir O sea Si tú estás haciendo cosas Por buscar el afecto De alguien más Entonces O sea Vas a hacer cosas Que no quieres hacer Ok Y hay tantas personalidades Hay tantos temperamentos Hay tantos puntos de vista Hay Hay tantos Tantos Este Formas de ser De cada ser humano Que va a ser bien difícil Darle gusto a todos Claro Y obviamente El que haya una persona Que está queriendo Darle gusto a todos O cubrir expectativas Nos está hablando De una persona Que tiene heridas Muy fuertes Que tiene que trabajar Por supuesto Y personas que están En una relación Donde tienen que decir Que sí Para sentirse amadas Valoradas Aceptadas O respetadas Pues también estamos hablando De personas que tienen heridas ¿No? Claro Porque una cosa A ver A ver tú dime Qué opinas de esto Una cosa es que tú Tú digas Ok Quiero ser flexible Con esto Con mi pareja Porque No me causa De un conflicto Porque sé que a lo mejor Es algo que puedo negociar Pero una cosa es eso Y otra cosa Es el Te doy gusto en todo Le quito Le quito Le pongo al Instagram Pongo la foto Pongo el mensaje Te doy like siempre Este Me he visto como tú quieres Etc Es totalmente distinto Ojo Porque luego me dicen Ah entonces No Entonces si yo quiero hacer algo Que le gusta No A ver ojo Es totalmente distinto O sea Yo sé que a lo mejor A mi pareja No sé Le gusta tener su espacio Tener su tiempo Entonces Lo dejo y todo Pero También Compartimos ciertas cosas No es que Ah como él me dice Que no me quiere ver De lunes a viernes De ocho a nueve Entonces forzosamente Es de ocho a nueve Es como negociar un poquito Sí claro Sí 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 O sea Es Es también como el de Ah entonces No me quiere Porque no me quiere ver ¿No? O sea No no es que no te quieras Sencillamente es entender Que él necesita su espacio ¿No? Claro Ok Entonces Este Ok Entonces es El quererme A mí Para no darles Este Para no Más bien El no darle gusto En todo A todos Si no más Si yo Si yo me amo Si yo me acepto Si yo me valoro Si yo me respeto No permitiría cosas Que están transgrediendo Mi dignidad Ok Entonces más bien Es Darme gusto A mí Y sentirme yo tranquila Sí Ahora no significa Que sea como muy tajante Te pongo un ejemplo Yo en algún momento Tuve una pareja Que en carretera Manejaba 180 kilómetros por hora Ay yo hubiera sido feliz Y yo Iba Enojada Tensa Nerviosa Sentía que en cualquier momento Nos estampábamos Y Y era Era muy incómodo Muy molesto Era Era desesperante Para mí ¿No? O sea Estaba transgrediendo Mi tranquilidad Y lo todo Claro Sí, sí, sí A ti te angustiaba mucho Esa parte Totalmente Pero también sabía yo Que si manejaba 110 Que es el límite permitido Si va a dormir O nos íbamos a estampar Entonces yo decía Como quiera Tencha te llamas O sea Me voy a estampar Porque va rápido O me voy a estampar Porque se va a dormir Entonces O sea Al principio Era como un O sea Él decía No es negociable Yo digo Bueno No hay forma Entonces me voy a parte Y nos vemos En la ciudad Donde vamos a ir Porque ya no puedo Con esto Ya me estaba yo enferma Llegaba yo con dolor de cabeza Seguro Llegaba enojada Llegaba Angustiada Entonces Este A final de cuentas Negociamos Y él Manejaba entonces A 140 kilómetros Por hora Es decir Él Él Le bajó A su acelere Y yo le subí A mi tolerancia Claro Entonces Seguía Seguía manejando Seguía excediendo El límite de velocidad Pero ya no eran 180 Entonces Bueno Ya este Con esto No podías tolerarlo tú Pero fíjate Ya con esto Si puedo Entonces Hay cosas O sea No porque no pueda No significa Que en principio No lo pueda negociar Tal vez al principio Tenga que ser algo negociable Y si de plano Tú dices No es negociable ¿No? Pero ojo con esto Chicos y chicas Porque muchas veces Decimos Ah entonces Vamos a negociar todo Entonces bueno No me encanta Que me grites Pero voy a negociar Tres gritos a la semana O sea no Ajá O sea hay cosas Que en serio No se pueden negociar Ajá Sí o sea uno tiene que tener claridad Si yo me amo Si yo me respeto Si yo me valoro Yo tendré claridad De cuáles son mis no negociables Por ejemplo O sea que mi marido Ande con otra No es negociable Claro Así de Ay pues bueno Vamos a negociar Los martes Que tú estás trabajando Todo el día Yo me salgo con Pues no Ajá O sea no es negociable No entonces O sea no hay forma No hay forma No hay forma No hay forma Si alguien quiere que yo le preste mi ropa Yo le digo Mis calzones No No es negociable Claro Te puedo prestar el abrigo Te puedo prestar la ciudadera Te puedo prestar la ciudadera Te presto Pero los calzones Mis calzones no te los presto No es negociable No Claro Ok Entonces Como tener claridad De tus no negociables también Si lo que deseamos Vamos a hacer una listita De que si puedo negociar Y que no puedo negociar No O sea que no está dentro De esta parte Ok Entonces Es el Querernos a nosotros mismos también Y obviamente saber Que es lo que queremos Y que es lo que no queremos Así es Ok Entonces Espérame Vamos a ver si nos vamos a corte Este Porque si no nos van a dejar A la mitad del otro Ah No yo creo que de una vez Nos vamos a corte Porque si no nos van a dejar A la mitad del otro Y entonces Vámonos a corte Y regresamos Ahorita para terminar Con este tema Sale Vámonos Porfa Porque tú Eres parte importante Para Millenials Te esperamos Todos los sábados En punto de las 12 pm Donde hablaremos De temas Culturales Entretenimiento Económicos Sociales Y de emprendimiento Hola amigos Mi nombre es Paco Quintanilla Y los espero Todos los sábados De 10 a 11 de la mañana En un programa Música Ciencias Arte Y algo más En proyecto Radio MX Aquí los espero Aquí los espero Con invitados De lujo Si tienes alma De investigador Eres padre Tutor O estudiante Manabú Con Yuriko Sensei Es para ti Programa diseñado Para hacer tu vida Más fácil En las labores escolares Escúchanos todos los jueves De 3 a 4 de la tarde En proyecto Radio MX Manabú Porque nunca dejamos De aprender ¿Quieres saber de marketing Estrategias comerciales Y nuevas tendencias? Espero aquí Todos los viernes De 7 a 8 de la noche En Let's Talk Marketing Conducido por Héctor Montes Hablaremos con expertos Y analistas Para darte prácticos Y efectivos tips Para tu negocio Solo por proyecto Radio MX La radio con sentido social Te esperamos Todos los viernes De 11 a 12 del día En PIT 40 Parado Con temas De interés Para todos Como balance Y equilibrio Control de emociones Salud integral Inteligencia emocional Estilo de vida Para lograr Tus metas Un programa creado Para y por personas De 40 y más O sea Chavo Ruco Solo por proyecto Radio MX Con sentido social En plena era digital Y no encuentras un espacio Donde estar al tanto E instruirte del mundo De los negocios Te invitamos a escuchar Todos los viernes A la una de la tarde Red de negocios digitales Con Rosario Guzmán El lugar ideal Para conocer y aprender De los empresarios Y emprendedores Más exitosos de México Un programa patrocinado Por la revista Red de negocios digitales En alianza con Proyecto Radio MX Con sentido social Solo por www.proyectoradiomx.com Libre de negocios digitales El tercero sería también respetar los límites de los demás, es decir, ser congruente. Si yo estoy pidiendo que respeten mis límites, pues yo tengo que respetar los límites de los demás y ser congruente, porque si yo no estoy respetando los límites del otro, pues van a decir, oye, pues si tú no los respetas, ¿por qué yo los tendré que respetar? Y que creo que aquí acabas de decir algo bien, bien, bien importante. ¿Por qué? Porque luego exigimos que nuestra pareja, que nuestros papás, que nuestros amigos entiendan el por qué les decimos que no, pero cuando ellos nos dicen que no es, ah, pero ¿por qué? ¿No? Y tú, pues porque, pues porque sí, o sea, porque no quiero hoy verte, porque no quiero hoy hablarte, porque X, Y, Z, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. En mayo del año pasado, en abril del año pasado, mi suegro, el papá de mi esposo, enferma de cáncer. Y entonces mi marido va a cuidarlo. Y cuando él regresaba, yo quería, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué te dijeron? Y me decía, no quiero hablar. Yo así de. ¿Por? ¿Por? ¿No? Si yo te puedo apoyar. Este. Claro, claro, yo, 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 yo puedo, yo aquí estoy. Sí, o sea, no quiero hablar. Y por favor, respeta eso. Ok. Entonces, fíjate, o sea, eso me generaba una incomodidad, ¿no? Claro. Y cuando yo lo llevo a terapia, porque digo, me, me siento tan distante de él ahora, o sea, esto no me está gustando, ¿no? Pero fíjate, yo me hago cargo de lo que yo siento, es decir, cuando alguien me dice algo, me siento rechazado. O sea, ¿cómo me siento? Y entonces, en, en terapia me dicen, pues, aguas porque puede estar tocando tu herida de abandono, ¿no? Porque no está para ti. Está para su, su padre en este momento, y para sus hermanos, y para su madre, y, ok, y entonces, cuidarme de lo que me hace sentir lo que el otro me dice. Y fíjate, no era nada de, o sea, era un tema muy personal, este, pero también tenía que ver con que, o sea, mi afán de ayudarlo, ¿no? O sea, y tal vez no la necesita de mí. Claro, o lo único que necesita es saber que estás, no que, que hagas lo que todas las mujeres hacemos perfectamente, dar consejos. Sí, entonces, es, es lo único, entonces, es, es bien importante preguntar, pues, ¿cómo quieres que te apoye, no? Es, 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 ah, no me, no me hables, ah, pues, guay, pues, no te hablo. O sea, es, pero fíjate, él me dice no, y algo siento yo, y entonces, con ese algo que siento, y si me siento rebasada, la terapia, ¿no? Porque puede estar tocando heridas muy fuertes tuyas. Exactamente. Exactamente. Entonces, es esta parte en donde ubiquemos el respeto hacia los otros y de los otros hacia, de los otros hacia nosotros. Claro, o sea, si el otro te está diciendo, ¿no? O sea, el respeto mutuo. O sea, el respeto mutuo. Entonces, yo lo respeto. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo voy a querer ese mismo respeto. Claro. Ok, entonces, el respeto de ambos lados. Así es, porque cuando tú eres congruente, es más sencillo que la otra persona. O sea, es como de, no manches, cuando yo le pido, lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Es, es más sencillo. No significa que es garantía, solo significa que es más sencillo. Ok. 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 El cuarto, ¿cuál sería? Establecer límites contigo mismo. ¿Cómo se establecen los límites conmigo mismo si no los establecer con los demás? Por eso tienes que, por eso el punto uno fue conocer tus propios límites, ¿no? Ok. O sea, ¿qué si me gusta, qué no me gusta, qué si negocio, qué no negocio, cuáles son menos negociables? O sea, ¿dónde digo no, 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 no? Jamás, nunca. En la vida, ¿no? Entonces, porque, o sea, muchas veces, si nosotros no sabemos ponernos límites a nosotros, por ejemplo, a lo mejor mi, mi deseo, mi, mi, mi meta número uno de este año es bajar de peso. Y digo, ay, es que aquí está la hamburguesita, ¿no? Ya vienen los tamalitos, y entonces no me ponga, no, no me digo que no, no me estoy respetando. No estoy siendo congruente. No me estoy llamando porque si puse bajar de peso es porque seguramente tengo un problema de sobrepeso o de salud, ¿no? Claro. Oye, tengo diabetes, fui diagnosticada con diabetes, ¿no? Por, por, este, hoy justamente me, me hablaba una persona importante para mí que me decía fui diagnosticada con diabetes y entonces me siento muy sacada de onda, ¿sí? Ajá, pero entonces hay cosas que ya no puede, tu vida ya no puede ser igual, o sea, ya no tomo refresco, hace ejercicio, consume mucha agua, entonces, bueno, ay, la coca sabe tan rica, ¿no? Este, y entonces no te puedes poner un límite, por eso este rollo de decir no, de esta libertad de decir no, empieza, empieza desde adentro, empieza contigo. Ok, entonces, poner, ponernos nuestros propios límites, aprender a decirnos no a nosotros mismos. Sí, claro. Aparte, creo, perdón, creo que somos los que primero nos boicoteamos, somos los más difíciles de decirnos que no, porque es, ay, bueno, me doy el permisito hoy, ¿no? O me doy el permisito tantito, nada más es fiesta, son quince años, ¿qué más pasa si tomo refresco en los quince años, no? Ya mañana me tomo cinco litros de agua y vamos negociando con nosotros mismos y eso es lo peor, ¿no? Cuando empezamos a negociar con nosotros mismos porque al final del día, pues, siempre salimos perdiendo. Sí, pero fíjate, cuando, cuando empezamos a negociar con nosotros mismos es, no estamos cumpliendo con nuestra palabra a nosotros mismos. Porque yo me, 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 me prometí, me puse este límite, me puse esta meta, o sea, no estoy cumpliendo el acuerdo conmigo y principalmente no me estoy llevando al lugar que quiero estar. Quiero estar delgado, quiero estar sano, quiero estar, este, tranquilo, como nos, nos compartía aquí, este, se me fue el nombre de la persona que nos dijo, mi proyecto de este año es, este, es, se llama Elías, ¿no? Elías, ¿no? El proyecto de este año es decir, no, entonces, si yo empiezo, bueno, bueno, contigo sí, y a ti sí, y entonces, no me estoy llevando al lugar que yo quiero que es poner este límite, ¿no? Ok, entonces, eh, vendría siendo hasta ahorita los que llevamos, esta parte de ponerme límites a mí misma, respetar a la otra persona, respetarme a mí, este, obviamente el amor a mí mismo, y la parte de, el primero era, identificar, identificar tus límites. Identificar tus límites, la parte de negociar y no negociar, ¿qué mencionas? Ok, ¿algún otro? Sí, yo pienso también que hay que, hay que aceptar que poner límites es algo progresivo, es decir, si estoy acostumbrado a no ponerlos, si estoy acostumbrado a decir sí, no me va a salir a la primera, ¿no? Entonces, elías, no te va a salir, no es que a todo le vas a decir que no ahora, a lo mejor le dices cinco, cinco personas sí, y a cinco le dices que no, bueno, ya ganaste, ¿no? O sea, tal vez caíste en una, por eso es como es progresivo, ¿no? Entonces, no es como de, ah, soy un tonto, no pude decir que no, caí otra vez, no es culparte, no es victimizarte, es entender que estás creando un nuevo hábito en tu vida. A ver, y aquí esta parte es bien importante desde mi punto de vista, porque a todos nos pasa esta parte, este, Chris, no sé tú cómo veas, en donde caemos una vez, voy a poner de ejemplo la dieta, que es como lo más fácil, ¿no? Este, ay, me voy a poner a dieta, y entonces de repente llevas dos semanas portándote súper bien, y el sábado sale que es cumpleaños, así, es cumpleaños del sobrino y llevaron carnitas para comer, y pues ya va liste, ¿no? Entonces dices, chin, ya, ya, me eché cinco tacos, ya, bueno, pues ya ni modo, y entonces abandonas, a eso iba, abandonas lo que tenías, o sea, no lo veamos como un fracaso, no, no lo veamos como, ay, pues ya caí, ya ni modo, pues ya, ¿para qué le sigo? O sea, si no, hay, cuando empezamos a hacer estos proyectos, creo yo, que son cosas que traemos tan metidas, o sea, que traemos el chip tan fuerte, siempre va a haber caídas. Sí, porque ya sabes. La mente aparte necesita un tiempo para poder aprender estos nuevos hábitos, ¿no? No, entonces, o sea, hay que desaprender para aprender, ¿no? Entonces, requiere un tiempo, por eso digo que es progresivo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, es como la parte de entender que no porque una vez se te hayan ido las cargas en esto, ya valió, ¿no? Aquí dice, ay, bueno, David, te digo, se proyecta, es importante poner límites entre pareja y también a la familia, sobre todo, sobre todo, perdón, cuando uno ya vive con alguien. Aquí creo que es algo bien importante, porque cuando ya vives con, creo que a lo que se refiere, y dime si estoy bien o no, este, es esta parte cuando ya vives con alguien que a lo mejor no es el papá o la mamá de tu, de tu hijo o de tu familia, ¿no? O sea, que estás haciendo como familias reconstruidas. Yo creo que puede ser, que puede ser como en general, familias reconstruidas o primera familia, lo que sea, porque de repente, habemos personas como, no sé cómo decirlo de otra manera, pero como muy invasivas, lo voy a decir, ¿no? Este, o sea, ya estás viviendo con alguien y entonces, este, la mamá de... Tiene las chaves del departamento y llega, ¿no? La mamá de tu pareja llega y te dice, uy, con ese jabón lavas la ropa, uy, son las 12 del día y no has... Y no se han levantado, sí, o, ay, no, a mi hijo. Le gustaba como yo le lavaba y tú, pues, llévese toda la ropa y láveselo a usted. O sea... Y deberías, mira, esto, así como se ve tu casa, no se ve linda, deberías de cambiar esto de aquí para acá. Ah, claro. O sea, es como de, es invasivo, ¿no? Y puede ser en la primer pareja, en la segunda, en familias reconstituidas. No sé si a eso se refiere a David, de, de sí, efectivamente hay que poner un límite y decir, a ver, mamá, o sea, ya no soy, este, sigo siendo tu hijo, pero yo no soy el niño de la casa. Ya tengo mi propia familia. Claro, y es importante esta parte de poner límites, sí, tanto con la pareja como con la familia y también con los amigos, Cris. En las relaciones de pareja, ¿no? Que muchos amigos se meten o son muy invasivos en la relación de pareja. Mira, yo coloquialmente les digo metiches, pero en realidad, o sea, por eso te decía hace rato, no sé qué puedo decirlo sin que suene, porque suena fuerte la palabra. Mira, porque aparte de todo, nos contamos historias, amiga, amiga, te lo digo porque te quiero, amiga, date cuenta. Ah, sí, claro, es que yo te lo estoy diciendo porque te está viendo la cara, ve cómo te trata ese maldito. Y tú, sí, pero sí, quiero que me siga tratando. Así me gusta. Así me gusta, ¿no? Claro. Pero sí, hay muchos amigos y mucha familia que es muy metiche, que se mete mucho en esta parte, ¿no? A ver, aquí dice, David, saber decir no sin culpa es algo que se debe de aprender para crecer aún cuando se ofendan. Sí, efectivamente. Sí, claro, por eso el tema me encantó cuando dijimos la libertad de decir no, o sea, no siento culpa. Me siento también, le pude decir que no. Pero ¿sabes qué? Ahorita de lo que dice David, y lo voy a decir abiertamente, bueno, para quien no lo sabe, David es mi pareja. Y obviamente esta parte en donde de repente te dicen, yo siempre lo he dicho, él no tiene filtro para muchas cosas. Entonces de repente me dice, no te quiero ver. Y a mí al principio esto, no sabes cómo me ponía. Porque agarraba y le decía, nos vemos hoy. Y me decía, no, no tengo ganas. Y yo, ¿cómo carajos no vas a tener ganas de verme? O sea, como porque, y a mí me conflictuaba, no te quiero decir cómo, Chris, o sea, en serio me conflictuaba. Sí, no, o sea, no me imagino. Se me hace que no me ama mucho, se me hace que a lo mejor que... Que le sustraan es, que ya sarto de mí, ¿no? Que, que obviamente también tiene que ver con lo que practicábamos hasta trato. Un poco de todas estas heridas que se tienen que trabajar, ¿no? El día de hoy, ya después de la relación que llevamos, del tiempo que llevamos, hay más libertad para decir, ¿sabes qué onda? Estoy cansado, amor. Hoy no nos vemos. O ¿sabes qué onda? Hace, ahora que estuve haciendo tanto frío en las noches, hace un chota de frío, ¿para qué nos enfriamos? Mejor nos vemos el sábado en la mañana, ¿no? O sea, pero es como esta parte de... Él no siente culpa y a mí eso me causaba mucho conflicto. Pero es tanto practicarlo en pareja, porque, vuelvo a repetirlo, había este sentimiento de qué está pasando, hasta que yo le decía, bueno, a ver, ¿qué? ¿Por qué no me quieres ver? Ya no te caigo bien, ya no te gusto, te doy ojera, se te está haciendo pesado, ¿qué onda? Hasta que él me dijo, a ver, parale a todas tus... ¿Qué necesitas otra? Ya tienes cuántas viejas tienes por ahí, ¿no? Y entonces hasta que él me dijo, a ver, párale a tus impulsos, ajá, y no es por ahí, es porque yo necesito mi espacio. Y entonces, practicándolo y llegando a acuerdos, soy como, el día de hoy, con más libertad se puede decir, no quiero verte, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Trabajo a las mujeres, entender que los hombres necesitan su club de tobi. No, y aunque no necesitan su club de tobi, necesitan estar ellos. Su espacio de hombres, su espacio, ¿no? O sea... Aparte les tengo una noticia y esto como tip, ¿en serio ese club de tobi o ese espacio solos les recarga la pila? Sí, totalmente. Y después, te va mejor a ti. Por supuesto. El hombre que regresa no es el mismo, regresa a una versión... ¡No, no, no, mejorada! O sea, en todos los sentidos, chicas. Ese es un tip. Así que, mándalo al club de tobi. Mándalo. No, yo ya, en serio, yo ya lo comprobé. Cuando lo comprobé, después de dos o tres de sesión, decía, ¡Ah, sí necesita estar solo! Sí, sí. A él le gusta mucho tocar la guitarra, ¿no? Entonces, decía, ¡Ah, sí necesita aislarse en su estudio, tocar la guitarra! ¡Sí hace eso! Y, por supuesto, al día siguiente, bueno, o sea, yo tenía otra persona completamente distinta a mi disposición, ¿no? Entonces, hasta yo decía, ¡Ahí me lo cambiaron! ¡Para bien! ¡Para bien! Sí, claro. Ajá. Entonces, esta parte de saber decir sí, no sin culpa, es súper importante. No tener ese filtro, ¿no? Para decir que no. Pero hay que saber cómo decirlo. Exactamente. Es lo que te iba a decir. O sea, poner este límite hay que hacerlo de una forma amorosa y de una forma clara. Sí, claro. No nada más es hacerte para un lado y que no sepas ni por qué carajos te estás haciendo para un lado. No, hay que ser amorosos y claros, ¿no? O sea, y hay una forma incluso de decirlo. Cuando tú me levantas la voz, yo me siento incómoda, me siento desesperada. Sí, no me gusta. Este, este, cuando tú me dices que no me quieres ver, este, yo me siento que me estás poniendo a mi ver, no me siento rechazada. Ah, entonces trabaja tu herida de rechazo, ¿estás de acuerdo? ¿No? O sea. Exacto, y es esa parte de practicarlo. Claro. Por eso la comunicación es súper importante en la pareja, ¿no? Y fíjate cómo hablamos de un tema que tiene que ver con metas y se va la pareja, pero se va la comunicación y de alguna manera todo empieza a entrelazarse. Por eso siempre la importancia y que recalcamos aquí en cada programa del trabajo personal, ¿no? Porque siempre va a haber la actitud del otro y ese otro puede ser tu hermano, tu padre, tu pareja, tu hijo, va a... Tu jefe. Tu jefe también, sí, 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 va a tocar tus propias heridas. Claro, y aparte, tu jefe y todo lo que dijimos, y en nuestro caso hasta nuestros pacientes, porque no sé si te pasa a ti, que yo siempre digo, a mí me llegan los casos que me tienen que llegar para yo plantearme en lo que estoy trabajando conmigo. O sea, en serio. Entonces también eso es una proyección de algo, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito al tema, entonces, esta parte también de decirlo sin culpas y asertivamente podría ser. Así es, sí. O sea, desde el amor, no desde el enojo, no desde el me caes gordo, no desde el coraje o esta lucha de poder. O desde la venganza, porque muchas veces también, ojo, decimos que no por castigar. O sea, qué ves, si hablé y hablarme así, ¿no? Ajá, claro. O también lo decimos muchas veces, este, por castigar a la otra persona, ¿no? O sea, pues ahora no. No, ahora no te llevo. Ajá. Y no es que, que no, o sea, ya lo estás diciendo desde el coraje de, estás enojado hace una semana porque no te hice los chilaquiles que tú querías. Entonces ahora es no te llevo, ¿no? Es desde el amor, o sea, es esta parte. Y poner límites amorosos y claros. Claro. Así de decir, amorosos y claros. Amorosos y claros, me gustó. Ok. ¿Alguna otra? Saber también, y esto sería como la última, saber que hay cosas que no van a depender de ti. Es decir, tú pudiste haber puesto el límite amoroso y claro, y estás ante una persona que no le importa. A ver, ¿me la explicas mejor? ¿No me quedó claro? Sí, o sea, va a haber personas que van a aceptar tus límites, va a haber personas que no van a aceptar tus límites, o no de la manera en que tú lo estás poniendo, ¿no? Y que digas, ah, pues, este, oye, ¿por qué no me quieres ver? Porque no quiero, ah, pues no me importa, ¿no? O sea, es como de, no, este, o sea, es importante identificar cuando una persona no está respetando los límites que no pusiste, y si ese es tu caso, no bajes la guardia. Es decir, tú mismo puedes decir, a ver, puse el límite amoroso, puse el límite claro, a lo mejor el límite no está claro, y lo vuelves a plantear, ¿no? Ok. Y si tú dices, no, sí está claro, sí lo puse amoroso, entonces, o sea, saber que este límite lo pusiste de algo, que surgió de algo sincero de ti, desde tu interior, entonces, y que la otra persona no lo está respetando, saber que hay personas, que hay cosas que no están en tus manos, o sea, no está en tus manos hacer que la otra persona entienda. Creo que también es importante esta parte, en donde muchas veces la otra persona trae muchos temas, y obviamente no lo entiende desde tu, desde tu postura, no lo entiende desde cómo se lo estás diciendo tú, pero por los temas que trae. Así es, sí, sí, sí. Y aclaramos ese punto. Sí, o sea, puede ser que digan, este, hoy no te quiero ver, y digas, como, entonces, toca un tema mío, como no me vas a ver, pero sí quiero que me veas, pero entonces, pero yo sí te quiero ver, y por qué, o sea, por qué vamos a hacer lo que tú dices y no lo que yo quiero. Anda, y te pones en la parte berrinchuda, y en la parte de, ah, no, pero no se va a hacer como tú digas, entonces, que nada más nos vemos cuando tú quieres. Exactamente. Y entonces, yo mientras aquí te espero, sentadita, y ahorita David ha de estar, ajá, ajá, ok, pero, pero, así, ¿no? Porque así nos ponemos, y no nada más. Claro, pero entonces, están poniendo un límite, yo no lo estoy respetando, entonces, vamos a hablar de este caso, David, tendría que entender que él lo puso, fue claro, fue amoroso, y que no está en él que tú los entiendas, ¿no? O sea, que está en ti, porque si tú reconoces que cuando él hace eso, me siento rechazada, entonces yo voy a terapia y trabajo en medida de rechazo, ¿no? Y esa parte es bien importante, que te des cuenta, volvemos a lo mismo, que el trabajo es contigo. Claro, claro. Que tenemos, a ver, yo algo que siempre les digo es, ¿quieres que cambien las cosas a tu alrededor? Cambia tú. No intentes cambiar a la gente, cambia tú. No, 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 cambia tú. Si tú cambias, en serio, parecería magia, nadie me lo cree, pero parecería magia, todo empieza a cambiar alrededor. Por eso, que hace rato te decía que todo cambio empieza dentro de ti. Ajá, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a ver, nada más como recapitulación de volada, Adri, ¿cuáles fueron? El que tú pongas y que identifiques cuáles son los límites. No negociar, no negociar. Ajá, que te aceptes, te ames, te valores, ¿no? Ajá. Que respetes. Que respetes el límite de los demás. Ajá. Que establezcas límites contigo. Exacto. Ajá. Que entiendas o que aceptes que poner límites es progresivo, o sea, no te vas a leer a la primera, es un cambio de hábito y requiere un tiempo, ¿no? Ajá. Identificar cuando, bueno, el poner límites claros y amorosos y identificar cuando la cosa no depende de ti. Ok. Espero que hayan tomado nota y seguramente si siguen estos tips, muy seguro van a aprender a decir no. Empiécenlo a intentar. En serio. Esto es irlo haciendo, o sea, es con el día a día. Empiecen a hacerlo, ¿no? Entonces, pues, bueno, espero que les hayan servido estos tips para que ustedes empiecen a decidir dónde quieren decir sí y dónde quieren decir no, porque el no sí lo saben decir. Ajá. Entonces, pues, bueno, y el próximo lunes vamos a hablar de un tema padrísimo que es como. Miércoles, el próximo miércoles. El próximo miércoles, yo estoy, estoy en los lunes, perdón. El próximo miércoles vamos a hablar de un tema padrísimo que es esta parte de cómo la sociedad, los medios y todo ha influenciado el día de hoy en nosotros, ¿no? En esta parte superficial y todo. Muchas cosas, ¿no? Para cómo compramos, para cómo comemos, para cómo nos vemos, para un montón de cosas. Ajá. Si quieres cada mes, entonces esténse atentos, porfa, porque van a estar padrísimos. Y en febrero tendremos el taller de pareja. De pareja, sí, en febrero tenemos el de pareja, entonces también pónganse listos, va a ser a finales de febrero, si no mal recuerdo. Y ya se los iremos diciendo. Y pues de volada, Cris, nada más tus datos. Mi página de Facebook, Cristina Almanza Constelador y Coach. Mi página personal, Cristina Aurora Almanza. Mi celular, 744-449-4594. Listo. Mi celular, 5521-51006. Mis páginas, leoyancicología.mx y leoyancicología en Facebook, ¿ok? Y nos pueden pedir informes todavía sobre este taller. Va a estar padrísimo, la verdad. Y pues bueno, cualquier tema que quieran que platiquemos, nos pueden poner y vamos a estar seguramente haciéndolo. Ok, pues muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Un brigo de semana, que terminemos bien la semana y cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias, productora. Bye. Esperamos que hayas disfrutado una vez más de Reconexión con Ana Yeri. Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas.